Bienvenidos una vez más a esto que es Estudio Bíblico. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Me acompaña mi amigo y compañero de batallas, Pastor Abner. Y mi nombre es Alan, soy Pastor de Jóvenes. Aquí en la Iglesia Leighwood nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Gracias por sintonizar una vez más. Y bueno, estamos hablando hoy de uno de mis libros favoritos de la Biblia. Hoy estamos hablando del libro de Neemías. Y ese personaje siempre me ha fascinado, siempre me ha encantado. Su historia es de las historias más raras, pero al mismo tiempo con mucha victoria. Y al mismo tiempo es una historia muy buena. Entonces hay detalles y datos muy importantes en los que queremos cubrir. Pero bueno, vamos a empezar un momento más. Pastor Abner, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien estar un día más aquí contigo. Pero para mí también Neemías es un libro donde uno puede aprender muchísimo. Entonces estamos muy contentos de estar acá. Neemías capítulo 2. Agarre tu libreta o tu tablet o tu teléfono donde estás tomando notas. Y vamos a hacer ahorita Neemías capítulo 2. Si tal vez estás por primera vez viéndonos o no pudiste ver el estudio bíblico de Neemías capítulo 1, vamos a regresar un poquito lo que es Neemías capítulo 1. La semana pasada se comenzó Neemías y me encanta este libro que acabamos de comenzar porque podemos aprender muchísimo de la fe de Neemías. Podemos aprender muchísimo del liderazgo, la valentía y muchas cosas más. Porque no es solo para pastores, no solo es para líderes de negocio. Es para todos, padres de familia, todos podemos aprender de este libro de Neemías. En el capítulo 1 vemos que Neemías recibe malas noticias de judíos que vienen de Jerusalén. Personas donde comienzan a hablar de él y les dice las malas noticias de lo que está pasando en Jerusalén y lo que pasó en el versículo 3 del capítulo 1 dice así. Las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judea tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Y esa noticia le trajo mucho dolor a Neemías, escuchando todo lo que ha pasado y ese dolor que él tenía. Entonces él se puso, la vio le dice que él se puso a orar. Él comenzó a ayunar y él comenzó a aclamarle al Señor por el pueblo de Israel, por todo el pueblo de Israel que ahora está regados por todo el mundo ahora. Y le dice, Señor, tu palabra dice, tú dijiste que si podamos nos humillamos y vinimos delante de tu presencia y pedimos perdón que tú los vas a traer de regreso. Entonces Neemías oró, ayunó y le clamó al Señor. Y al final del capítulo 1 dice Neemías, Señor, dame favor con el Rey. Entonces ahorita en este momento así es como comienza el capítulo 2 de Neemías. Y estamos hablando de un personaje que vive en exilio. Obviamente en el contexto histórico estamos hablando de Jerusalén y los hebreos, los judíos, fueron conquistados, fueron traídos a otras tierras por diferentes imperios. En este momento estamos hablando del imperio persa. Y se encuentra que hay muchas personas que vivieron más o menos la misma experiencia en diferentes lugares. Y podemos ver, por ejemplo, que un Esdras, por ejemplo. Dato interesante, Esdras y Neemías es un mismo libro, solo que ahora nosotros lo tenemos separado. Pero en realidad Esdras y Neemías era un libro porque ellos eran contemporáneos. Y aunque los dos personajes tenían misiones diferentes, eran muy similares. Vivían en exilio, regresaron a Jerusalén, iniciaron una nueva reforma en diferentes cosas. Una reforma de santidad y el otro una reforma en cuanto a construcción y como volver a santificarse a Dios, que este fue Neemías. Estamos hablando del capítulo número 2. Entonces está empezando esta historia, pero lo interesante que vamos a ver es los datos que nos dan los primeros versículos. Y vamos a hablar un poquito acerca de ellos, pero vamos a leer Neemías 2, versículo 1, del 1 al 5. Lo voy a leer completo y después regresamos a ver diferentes datos importantes. Dice así, A comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisan, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, Le servía el vino al rey y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿Por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté, ¡Viva el rey para siempre! ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó, Bueno, ¿Cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté, Si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Vamos a pararle un momentito. Bueno, hay bastante de dónde sacar aquí, aunque es un relato muy pequeño, hay muchos datos importantes. Primeramente es desde el momento en que recibe las noticias, se menciona, la primera cosa que se menciona es que a comienzos de la siguiente primavera, lo que quiere decir que pasó un tiempo, entre que él recibió las noticias y que él está en esta situación. Pasaron varios meses. El mes de Nizán, en el calendario lunar hebreo, es entre el mes de abril y mayo. Hoy por hoy, en nuestra era moderna, nosotros tenemos un calendario solar. Entonces, el calendario hebreo era lunar, era por los movimientos de la luna. Entonces, los días, a veces y los meses son un poco diferentes. En este caso, era entre abril y mayo. Entonces, después dice, durante el año 20 de reinado de Artarjerges. Vamos a hablar de Artarjerges un momento. Artarjerges fue el rey persa. Se cree que fue el rey que le decían Artarjerges I, Longímano, que reinó de los años 465 o 424 antes de Cristo. Entonces, posiblemente, y basado en diferentes datos y comentarios bíblicos y diccionarios bíblicos, algunos expertos en teología creen que está hablando del mismo rey, Artarjerges, que es el mismo del libro de Esther. Es el mismo rey. Solo que la diferencia es que en el libro de Esther, el rey se llama Azuero. ¿Por qué la diferencia? Porque Azuero es en el término en arameo, para decir, para darle ese nombre. Es Azuero, que se le llamaba el grande. Y en griego era Artarjerges. Entonces, puede que haya una similitud. Y en orden de los libros de la Biblia también, Ruth está pegado a Nehemias. Entonces, contemporáneos ahí, datos importantes. Ahora, nos estamos diciendo que fue, pero hay una posibilidad muy grande que era el mismo rey. Tenían esta costumbre los reyes persas, y muchos reyes en la antigüedad, pero en Persia precisamente, de tener coperos, gente que les servía su vino. Y era una cuestión de elegancia, ¿no? Como que ya saben, ¿no? Es que agarran y sírvanme, con cositas así, ¿no? Que obviamente daba muestra de su poderío, de su manera de poder reinar. Pero había datos y había protocolos acerca de esta gente que servía con ellos. Ellos tenían prohibido mostrarse en la presencia del rey de manera triste o con ningún tipo de ánimo que no fuera contento. Porque, en cierta manera, como ellos lo veían, era un gran honor que las personas se estuvieran en la presencia del rey. Entonces, más vale que todo el mundo esté sonriendo, porque tienen un muy buen trabajo. Aunque su trabajo fuera denigrante, ellos tenían que estar sonriendo. Si no, la ley decía que podían morir. Y esto también lo vemos en el libro de Esther, precisamente. En un momento, les voy a decir la referencia. En el capítulo 4, 2, de Esther, menciona que no se podía entrar al palacio de luto. Entonces, por eso, Mardoqueo no pudo pasar más. Entonces, hay diferentes referencias en diferentes lugares acerca de la condición del palacio, los protocolos del palacio. Y Nehemias está dentro de eso. Entonces, él era el que le servía el vino. Lo que quiere decir que, aunque sea un sirviente, tenía cierta influencia. Tuvo gracia y tenía favor ante los ojos del rey. Por eso estaba en esa posición. Y cuando le pregunta, ¿por qué estás triste? Menciona aquí, en el versículo 2, dice, entonces quedé aterrado. Yo primero dije, si te preguntan, oye, te veo triste, ¿por qué te asustas? Pues nomás sí que tienes. Pero, en este caso, el contexto es que el rey estaba notando que él no tenía la actitud correcta para estar en ese momento. Y más bien, se quedó aterrado porque dijo, como que le están llamando la atención. Pero, o le puede costar la vida, o más importante, le puede costar el favor del rey en ese momento, que lo va a necesitar para la idea que él tiene, para la propuesta que él tiene. Entonces, muy inteligentemente, Nehemias voltea esa situación y le dice, viva el rey para siempre, que es una frase común entre la antigüedad, de cada vez que se referían al rey por primera vez, se decía, viva el rey para siempre. Pero, en este caso, era como halagarlo, ¿no? Como decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes? ¡Qué bonito está usted! ¡Qué bien se ve usted! Como así, pero para voltear un poquito el ánimo, como levantarlo un poco. Entonces, de manera muy respetuosa, contesta, pero regresa a una posición de favor. Porque ahora, obviamente, le acaba de decir, viva el rey para siempre. Y contesta, de una manera que, muy similar a la que hizo Esther, en el sentido de que, ella no reveló su nacionalidad al principio. Ella no revela que ella es judía, y de la misma manera, Nehemias tampoco. No revela, luego le digo, no, es que yo soy judío, y en Jerusalén, no dimensiona para nada. Él se va por la tradición que tenían en ese tiempo antiguo de rendirle y darle honra a los antepasados. Siempre, en esa cuestión de la tierra de mis antepasados, el lugar de descanso de mis antepasados, una costumbre muy común del tiempo antiguo. Entonces, basado en eso, él le dice, ¿cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas, y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Nunca menciona dónde es en ese momento. Y la respuesta es clara, pero él conocía muy bien la mentalidad del rey que era pagano, o sea, que no era creyente, porque en vez de hacerle mención de su nacionalidad, hace mención a la reverencia que se debe dar a los antepasados, que era una costumbre muy común en ese tiempo. En el versículo 4, ahí es cuando el rey se da cuenta y le pregunta, ¿ok, en qué te puedo ayudar? Esta es una respuesta obviamente clara de la oración de Nehemias, que es donde el pastor Abner nos dejó del capítulo 1. El último versículo del capítulo 1 dice, te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Ese es el último versículo del primer capítulo, y aquí estamos viendo la respuesta cuando el rey le contesta y le dice, ok, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que quites esa carota? Básicamente. Y después de orar, eso me da hasta cierto punto un poco de risa, porque todos hemos estado en algún momento, en alguna situación, donde estamos a punto de hacer algo importante en nuestra vida, estamos a punto de pasar por un momento de desafío o que no conocemos, y casi, casi es como el, ay, señor, ayúdame. O sea, así rápido, como que, pero dice ahí, antes de orar al Dios del cielo, que más bien fue ponerse en sus manos, aún en ese momento, pero estás hablando que estás teniendo la conversación con alguien, entonces, ¿qué tanta oración va a poder hacer? Mi pensar es, fue una oración muy breve, pero muy honesta. Señor, por favor, dame las palabras. Entonces, aquí voy, y vámonos. Y entonces, él le contesta, y aquí vamos a la siguiente parte. Versículo 6, dice así, Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey asidió mi petición. Importante aquí de ver, el rey con la reina sentado a su lado. Nunca vemos casi en la Biblia cuando el que está narrando está diciendo, y la reina estuvo ahí, o la reina también está ahí. También, cuando hablamos de una reina en la Biblia, y los que estudiamos la Biblia, enseñamos la Biblia, la primera reina que se viene a la mente es una mala. ¿Quién es quién? Que es Abel. Es Abel. Entonces, es como diciendo, ok, ¿qué tiene que ver que Neemías poniendo ya? Pero, como dice el pastor Alan, si todas las personas que están haciendo comentarios, y están haciendo en el diccionario, y están diciendo que posiblemente la reina puede ser Esther, es algo diferente. Claro. Porque le pregunta, ¿cuánto tiempo vas a estar afuera? Solo con esa pregunta, ya se ve el favor. Ya se ve que como que rey, como que ya lo tenía pensado de hacerlo. Como que rey ya estaba pensando, hey, hay algo que le está molestando, hay algo que está fuerte en su corazón, y nos gusta bastante Neemías. Porque también un rey fácil puede decir, no. Ah, pero como muy puede haber dicho, a mí que me importa que tu pueblo esté así. Es más, pues yo soy la causa de eso, o sea, yo te traje para acá. Pero lo interesante aquí, pastor Alan, es cuando el rey sabe que él quiere ir, Neemías quiere ir a reconstruir la muralla de otro país, de otra ciudad. Es como diciendo, un rey puede ser una persona orgullosa de decir, ¿para qué le voy a dar permiso a alguien que vaya a fortalecer una muralla de un lugar que tal vez puede ser guerra contra mí en el futuro? ¿Me explico? Tal vez voy a decir, tal vez un día ellos se van a enojar, o se van a poner enfrente contra mí, o algo. Pero había algo en el corazón de ese rey que tuvo la paz, y que es el favor que estaba buscando Neemías. Que aquí podemos ver con esa pregunta, ¿cuánto tiempo vas a estar afuera? Porque a la misma vez el rey puede decir, no, no quiero que vayas, porque nos gusta cómo eres, podemos confiar en ti. No sé, yo ahora usando mi imaginación, tú sabes bien mis hijos, tú sabes cómo vivimos, te queremos aquí. Y tú eres un buen trabajador, y no queremos conseguir a otra persona con esa misma confianza. No, quédate, mejor quédate. El rey fácil puede decirlo así, pero dijo no. Y después podemos ver que el rey confiaba mucho en él. Y podemos ver el favor de Dios sobre la vida de Neemías. Porque el rey, que es el jefe, que es el boss, pudo decir, ¿sabes qué? Vete. Ven, ¿cuánto tiempo vas a estar afuera? Tal vez para organizar, o tal vez para ver si tenemos que conseguir a otra persona. Pero en ese momento, él no dice cuánto tiempo se iba a tardar. Pero después vemos en el capítulo 5, que fueron 12 años. 12 años. Y no creo, porque también uno no puede decir cuánto se va a tardar para una reconstrucción de algo, Pastor Alan. Porque puede ser, ¿qué? Por la lluvia, por los materiales, por todo lo que está pasando, se puede tardar. Y aquí yo me puedo imaginar que Neemías no le iba a decir, Bueno, me voy a tardar unos 10 años y 12, 15 años. Y tal vez eso hubiera cambiado la mente, tal vez, del rey. Para decir, that's too long. Es mucho tiempo que te vayas para allá. ¿Y qué me va a servir mi vinito? Porque yo creo firmemente que si el favor de Dios estaba sobre Neemías, para que el rey tuviera esa paz para decir, sí, cuánto tiempo, y darle el permiso, es porque Neemías hizo bien su trabajo. Porque también no le vas a dar mucho a alguien que tal vez no hace bien su trabajo. Pero Neemías hizo buen su trabajo, que consiguió ese favor. Y ahora le da el permiso. Ahora, Pastor Alan, el versículo 7, por favor, si me ayudas. Antes de empezar el versículo 7, también solamente mencionar algo que estabas hablando acerca de los tiempos de construcción y también tiempos de viaje. Ahora, para nosotros era muy fácil decir, voy dos, tres meses o algo así, porque los viajes son más cortos, hay carreteras, tenemos aviones, inclusive hasta trenes, en un momento, tiempos un poco más antes de los aviones. Pero a lo que voy es que posiblemente, posiblemente también decir una cantidad como cinco años, a lo mejor no era tanto, a la mente de ellos, no era tanto, porque considerando todo lo que se tenía que hacer. Igual, de todos modos, no sé si fueron, si le dijo desde el principio, doce años, y él dijo, ah, sí, feliz, que te vaya bien. Claro, obviamente no. Pero no sabemos, nos tuvimos ahí, por eso estamos estudiando aquí el día de hoy. Entonces, Neemías, en el versículo 7, ya primero, en el versículo 5, pero me voy a traer tantito antes, en el versículo 5 le dice, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Ahí ya le dijo la ciudad. Entonces ya más o menos el rey sabe para dónde va. Ese es uno. Pero luego en el versículo 7, aparte del atrevimiento de decirle, me quiero ir y permítame ir a reconstruir, básicamente dice, deme permiso para ir. Ah, pero también, un detallito nada más, chiquito, chiquito, así nada más. ¿Usted lo va a pagar? Sí. Además le dije al rey, si al rey le agrada, versículo 7, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. ¿Sigo? Versículo 8, sí, por favor. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. O sea... Qué bonito. Nada tonto, nada tonto. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Lo que me fascina de Nehemiah es que en el capítulo 1 y en el capítulo 2, antes que Dios le diera el favor, antes que el rey le contestara, antes que... Después podemos leer en los capítulos todo lo que hace Nehemiah. Antes de todo eso, él ya estaba preparado. Él ya estaba preparado. Él dijo, voy a orar, voy a ayunar, voy a aclamar, porque yo sé que un día Dios me va a contestar. Dios va a contestar. Y yo sé que un día cuando Dios me conteste y cuando Dios me dé el favor del rey, yo ya voy a estar preparado para decirle que me haga un favorcito de ir a Jerusalén. Pero para ir a Jerusalén tengo que pasar por territorios de enemigos. Tengo que pasar por lugares donde la gente no va a estar a grado de que voy a hacer las murallas de regreso. Entonces necesito como esa protección, necesito eso. Y él le dice al rey, Nehemiah sabía que no iba a ser fácil pasar y llegar hacia Jerusalén. Nehemiah tuvo un plan para todo. Así es como en la vida de nosotros ahora, Pastor Alan, que uno siempre tiene que tener un plan, aunque no esté todavía. A nosotros nos gusta el fútbol. Y lo jugamos, hemos jugado en equipos. Y si no eres titular, uno puede tener la mentalidad de decir, bueno, yo no voy a correr tan fuerte, yo no voy a hacer todo lo 100% porque no soy titular todavía. Hay otros que dicen, y tienen una mentalidad diferente, diciendo, no, yo me voy a preparar como que yo voy a ser titular, porque yo sé y reconozco que viene mi oportunidad. Entonces hay unos que dicen, no, yo no voy a hacer nada, voy a prepararme hasta cuando ya llegue el momento. Claro. O también pasa como, yo creo que eso nos pasa a todos en algún momento, o nos sigue pasando a muchos que tienen, que tenemos las situaciones de que tenemos alguna cuestión que tenemos que pagar y entonces empezamos a ahorrar para poder pagar o para la quinceañera de la niña, para no sé qué, entonces se empiezan a ahorrar o se empieza a ahorrar al final para la boda, para algún evento grande, la casa, algún carro, no sé, en vez de tener un hábito de ahorrar, o sea, un poquito. Exacto. Todo el tiempo, porque en algún momento va a haber una necesidad. Exacto. Una emergencia o una oportunidad. Y va en el mismo, en el mismo rango, ¿no? De no esperar a estar listo hasta el último, sino estar listo desde antes, como en Emías. Exacto. Estaba listo para cuando le preguntaran, aunque no tenía seguro que le iban a preguntar en algún momento, pero dijo, si me llegan a preguntar, aquí está la respuesta. Y lo que podemos aprender de Emías es, antes que pasara todo, él ya tenía todo listo, tenía el plan, sabía cómo hablarle al rey, sabía lo que él necesitaba. Y eso es algo que podemos aprender todos. Siempre estar listo, siempre estar en eso que viene a mi oportunidad. O si estás pasando por un momento difícil y estás pidiéndole al Señor por sanidad, es de siempre creer y siempre decir, Señor, un día yo sé que me vas a sanar. O un día me vas a abrir esa puerta del trabajo. Un día voy a salir de Delos. Un día voy a salir de... Esto es la situación que yo tengo. Un día mis hijos van a regresar a los pies de Cristo. Tú tienes que prepararte para ese momento, porque viene con tu fe, con tu fe, con esa fe que tienes en el Señor. Viene, pero uno tiene que estar bien preparado. Pastor Adam, por favor, léanos el versículo 9, por favor. Claro que sí. El versículo 9 dice, Cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Éfrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes, o carros de guerra, para protegerme. Ahora bien, cuando Zambalat, el Oronita y Tobías, el oficial Amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. El versículo 9 es muy interesante. Es impresionante que un judío viene bien protegido de un rey, que no es un rey que adora a Jehová, no es el rey que adora el mismo Dios que los judíos, que le dé el favor y la protección de venir. Hey, muchachos, yo sé que él es mi... Y me puedo imaginar, usando la imaginación de nosotros, que el rey le llama a todos los que están en el ejército. Sí, ¿conocen a Nehemias? Sí, tu copero, ¿no? El que te da vino. Sí, él, necesito que lo protegen porque va a ir a Jerusalén, porque quiere hacer esto. Ok, ¿a tu copero? ¿El que te sirve? Like, that guy? Sí. Ok. Y esa... Entonces lo protegen a él, a Nehemias, como una persona importante. Exacto. Como una persona que está pasando por territorios, que le están diciendo, ¿Quién es este hombre que viene del ejército y lo están protegiendo? Sí, que pase. La carta del rey, que... Sí, que pase. Necesitas árboles, necesitas para tu casa. Bueno, aquí está. Entonces el favor de Dios estaba sobre Nehemias. Increíble. Que estaba pasando porque están importando para que él lo diga en el versículo 9. Oh, debo de arreglar que el rey mandó oficiales del ejército para protegerme. Just para que sepan, que sepan lo que Dios hace. Y lo que me impresiona es que Dios toca todos los corazones. No importa si es un creyente o no, si es un jefe o sirviente. Dios toca todos los corazones. Cuando algo se ve imposible, Dios viene. Y él puede hacer algo que se ve imposible, posible. Y ahora, pero el favor de Dios estaba sobre él. Y tal vez para muchos es una bendición. Porque para muchos cuando Dios le da el favor, es de bendición. Pero hay unos que no lo ven así. Hay unos que lo ven como, ¿y por qué él lo tiene? ¿Y por qué ella tiene esto? ¿Y por qué Dios lo bendice aquí? ¿A mí no? Entonces siempre hay alguien que no. Y eso es lo que vemos en el versículo 10. Y otros que se molestan, como Zambalat, que ahora llegando y que no les gustó. Ahí dice que se molestaron porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. También tiene mucho que ver el origen de estas personas. Se cree que Zambalat, el Oronita, era de la región de Moab, era Moabita. Y tenían, obviamente en la historia, varias veces Israel y Moab tuvieron guerra entre ellos. Entonces, ahora sí que ya había resentimiento antiguo, uno. Y el otro, Tobías, oficial, Amonita. Yo encontré en un diccionario bíblico que parecía que él era también de un pueblo conquistado, pero que también era enemigo de Israel. La parte aquí que yo creo, y esto es solamente yo, ¿ok? Esa es mi interpretación. Estamos hablando de una persona que también le fue conquistado a su pueblo, pero a su pueblo no le están dando la oportunidad de reconstruir, pero a otros sí. Entonces, los celos ahí empiezan a ir, porque ellos sí y nosotros no, y no sé qué. Pero bueno. Entonces, seguimos en el capítulo de Enemías, en el versículo 11. Voy a leer del 11 al 15. Hay bastantes cuestiones aquí, pero lo vamos a, brevemente, a discutir. Entonces llegué a Jerusalén, versículo 11. Entonces llegué a Jerusalén tres días después. Y tres días después me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres. Entonces, no le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle. Cuando ya había oscurecido, pasé por el pozo del chacal, hacia la puerta del estiércol, para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Todas estas señales geográficas, por tiempo no nos vamos a meter en cada una de ellas, pero la idea es que él salió por una puerta, la puerta del valle, y volvió a entrar por ella, lo que quiere decir que rodeó el área para poder inspeccionar. Lo que hay que destacar aquí del versículo es que cuando ya llega finalmente a Jerusalén, ella había dado sus cartas por allá por el río Éufrates, continuó su camino, llegó a Jerusalén y en Jerusalén ya está por empezar la misión, pero en vez de llegar, aunque tiene toda esta importancia, toda esta gente, no llega luego, luego a decir, a ver, a ver, vénganse todos, vamos a ver. No, tranquilo, tres días después de que llega, en silencio, en la noche, él va e inspecciona todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que hacer. Una cosa es pensar lo que necesitas y prepararse para lo que necesitas, y una cosa ya es ver lo que en realidad vas a necesitar. Yo creo que es una cuestión acerca de nosotros que podemos aprender de él, que no nada más se fue bajo su propio entendimiento, su plan inicial, de todo lo que él iba a necesitar, más fue, una vez estando ahí, se cercioró y checó, ahora sí que en vivo y en directo, qué es lo que iba a necesitar de de veras, y cómo, qué es lo que iba a tomar, reconstruir esta cuestión. Neemías guardó silencio en cuanto a su misión, tuvo la oportunidad de observar a la gente, determinar quiénes eran, quiénes eran capaces de identificarse con su propio plan. Antes de proseguir, salió de noche para conocer las condiciones y definir las tareas específicas. Este tipo era un, aunque era copero del rey, era un, ¿cómo se llama? Un coordinador de proyectos impresionante. Era, coordinaba, calculaba, veía, veía personas, todo, tenía un plan bien hecho, y yo quiero pensar que fue también que Dios le dio la gracia y el favor de la inteligencia para hacerlo, pero él se dejó usar. Y pasamos al versículo 16, de 16 al 20, que es la última parte de este capítulo. Es impresionante lo que acabas de decir, que él fue a ver antes, ¿verdad? Porque uno le pueden contar, pueden decir, hey, está re mal, está feo, está todo un desastre, ¿verdad? Pero no es igual cuando uno va a ver el lugar. Es como dicen, mira, a nosotros nos gusta el fútbol mucho y por eso lo hablamos mucho. Es cuando un entrenador va a ir a tomar un equipo nuevo. Más si es un entrenador que viene fuera del país. Si es un, por ejemplo, si es un alemán que vino a ser el entrenador, director técnico de la selección de los Estados Unidos, ¿verdad? Es un alemán, like, él va a venir a ver aquí en los Estados Unidos, wow, aquí sí hay talento o no hay talento, aquí se tiene que cambiar esto, se tiene que cambiar lo otro, pero uno no puede... ¿Aquí hay apoyo o no hay apoyo? ¿Aquí hay dinero o no hay dinero? Exacto, like, aquí uno tiene que ir a ver bien. Bien, entonces por eso muchos dicen que Nehemiah en la Biblia es uno de los líderes que uno podemos admirar y podemos ver que era un líder muy sabio. Y aquí lo mismo, en el versículo 16 dice, Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración. Pero me pongo a pensar, ¿por qué Nehemiah no le dijo nada a nadie? ¿O por qué fue importante que Nehemiah no dijera nada? Yo me pongo a pensar, estas personas en Jerusalén que estaban ya ahí meses, años, no conocían quién era Nehemiah. Nehemiah no nació ahí, él viene de afuera. ¿Qué pasaría si Nehemiah hubiera entregado una carta? Vengo de tal lugar y voy a reconstruir la muralla. Van a decir, ¿quién es Nehemiah? ¿Este quién se cree? Aquí comenzamos, se cree como que es el Superman que va a venir a salvarnos. Pero ¿quién es este tipo? ¿Quién se cree él? Yo me pongo a pensar, puede ser que hubiera llegado a un lugar diciendo, o tú eres el que nos mandó esa carta y tú que te crees, ¿de dónde vienes? Let me see your resume. Quiero ver lo que has hecho. Lo que has hecho. Lo que has hecho. Pero no, Nehemiah dijo, voy a llegar bien calladito, voy a ver tu alrededor. Y como todo este capítulo y podemos ver, él siempre tuvo un plan. Él siempre estaba pensando, era una persona sabia, que sabía y todo lo que él hacía, había un plan. Y este también era uno, de amor, no decirle a nadie, a nadie. Y ahora que yo ya llegué, vi la muralla, vi que mal está, vi todo alrededor. Ahora voy a reunir a todos el pueblo y ahora voy a hablar con ellos. Lo que vamos a ver ahorita en el versículo 17. Dice, pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades que estamos. Jerusalén es en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Y acerca de mi conversación con el rey, de inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Esa parte del 17 y el 18, Alan, es como, como hemos hablado en el pasado, es como una película. Él estando enfrente de todos. Construyamos la muralla y vamos a hacerlo. Y todos dijeron, sí, reconstruyamos la muralla. Y es impresionante ver y él, él decirles a todos ellos, hey, el favor de Dios, la bondadosa mano de Dios está sobre mí. Que mira, convencí al rey, tenemos el favor, el apoyo del rey. Mira, yo vine por eso, me dio la carta. Tenemos todo eso para hacer las murallas. Estamos listos. Entonces, un lado, todos están animados, felices de todo lo que es la muralla. Pero del otro lado, el diablo y los enemigos van a hacer todo lo posible para parar la reconstrucción y hacer la vida imposible para Nehemias. Y se ve ahora en el versículo 19, comienza y dice, sin embargo, cuando Zambalat, Tobías y Hetzem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo? Preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Y cuando leí esta parte, cuando decían, se burlaban de él, me recuerdo que lo mismo fue con Noé, que se burlaban de él. ¿Qué estás haciendo? Estás loco. Blah, blah, blah. Todo esto, que no sé qué. Pero Nehemias sabía, como Noé sabía, que Dios lo ha mandado hoy para hacer algo. Y ahora, mira lo que dice el versículo 20, donde concluimos el capítulo 2. Yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla. Pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. En otras palabras, Pastor Alan, ¿a ustedes qué les importa? No, solo ustedes. Sí, ustedes no son nadie. Ustedes no son nadie. Dios nos va a dar la victoria y la muralla se va a reconstruir. Y podemos tomar muchísimas cosas. En este capítulo tiene mucho, si lo hacemos detalladamente. Pero estamos terminando este capítulo de Nehemias 2. Y de un hombre, la verdad, lo que podemos tomar es que sí tenía un plan. Y tenía, pues, hasta este punto todo pensado. Pero definitivamente tenía el corazón correcto para estar ahí. Corazón correcto delante de Dios. Y por tener ese corazón correcto y esa pasión y creer las escrituras de que en algún momento la promesa de que iban a regresar los judíos, para poder cumplir esa promesa, el lugar tenía que estar listo para recibir a esta gente. Entonces, Nehemias, de alguna u otra manera, siempre anticipaba ciertas cosas. Y más allá de eso, es cómo Dios responde y le da favor con el rey. Le da favor con la gente que le tuvo que presentar la carta para que lo dejaran pasar. Les da favor también con las mismas personas que viven en Jerusalén, que más bien pudieron haber pensado o verlo a él como una amenaza, en vez de alguien que quería en realidad ayudarlos. Pero al él contar su relato de cómo él tuvo esa influencia, cuando él pudo hacer esto, el Señor abre los corazones de ellos también. Y claro, ahí va a haber oposición de otros lados, pero la gente que necesitaba verlo con favor lo vio. Y creo que eso nos ayuda a nosotros a ver cuando nosotros estamos en el plan de Dios, cuando nosotros ponemos nuestros planes y lo que nosotros queremos en manos de él. Y él es el que confirma nuestro corazón, que es lo que tenemos que hacer. Él mismo, como dice, él hasta los costales presta. O sea, quiere decir que da de más y podemos ver su mano. Entonces, nuestra oración para nosotros y para usted que nos está viendo es esa. Cualquier plan que usted tenga, cualquier llamado que usted esté por iniciar o ya haciendo, que el Señor le dé la gracia, el favor y que tenga usted el corazón correcto y que tengamos nosotros el corazón correcto para poder fungir esa función y ver su favor y su gloria. Al final de cuentas, aquí el que sale a relucir es Dios, no Neemías, es Dios. Cómo milagrosamente hizo algo que todo el mundo puede decir, ¿qué está pasando aquí? Pero estaba pasando. Y gracias una vez más por estar con nosotros en este estudio y ver estas cuestiones. Y vamos a orar en un momento para cerrar. Quiero orar y quiero que tú recuerdes, recuerdes esto, muy importante. Tú tienes el favor de Dios. Ahora, te has preparado. Por ejemplo, quiero orar por personas, por ejemplo, que están estudiando y necesitan una beca, necesitan terminar de pagar o están orando por favor de Dios en una promoción o favor de Dios en sobre un hospital con un doctor, con una enfermedad o algo que necesitas para pagar o lo que sea. El favor de Dios está sobre ti, así como Neemías. Porque uno puede decir, no, pero eso pasa solo en la Biblia. No, el favor de Dios está sobre ti. Pero así como Neemías, tal vez esta palabra para ti hoy es, me tengo que preparar bien. No solo que voy a orar y se me va a venir, no, yo tengo que también prepararme porque cuando me preparo es un paso de fe. Es un paso de fe de decirle, Señor, viene mi oportunidad, viene lo que estoy pidiendo. Entonces, yo no solo voy a orar, pero me voy a preparar porque el favor de Dios está sobre mí y tú vas a abrir esa puerta. Yo no sé cuál es esa puerta que tú necesitas que se abre. Entonces, vamos a orar. Así como Neemías, tú tienes el favor de Dios sobre tu vida. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por la historia de Neemías. Te doy gracias, Señor Padre, por todo lo que podemos aprender de él. Ahora, Padre, tú sabes, las personas que nos están viendo, Señor, por medio de este video, que seas, que tu presencia venga sobre la vida de ellos. Que tú les des sabiduría, que tú les des entendimiento. Señor Padre, que su fe va a ir a otro nivel, Señor Padre. Y también te pido que tú le des la sabiduría para prepararse, pero para prepararse bien. Y Señor, y a tu tiempo, tu tiempo que es perfecto. Señor Padre, tú vas a abrir esa puerta. Tú vas a dar esa oportunidad. Y te doy gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Y que vamos a seguir creyendo en ti. Que tú vas a hacer la obra en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias una vez más. Junto con el Pastor Alan, fue un gozo estar con ustedes. Una vez más, cualquier cosa, unos comentarios, las notas están ahí, para que usted también las vea. Hasta la próxima vez, Pastor Alan. No se pierda el próximo estudio bíblico, el próximo martes también. Gracias. 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 Gracias.